Más de tres horas duró el tradicional desfile y la gran parada cívico-militar en la avenida Brasil con un marco impresionante de miles de personas. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional deleitaron al público con su gallarda marcha, indumentaria y equipamiento. Llamó la atención la poca asistencia de congresistas al evento. Por otra parte, la primera dama Nadine Heredia llegó sola al palco principal. Tras revisión de las tropas por parte del presidente Ollantin Malatazo, se inició el desfile. La Policía Nacional de Perú ha preparado con orgullo y orgullo para el pueblo pueblo. Los primeros en desfilar fueron las regiones de países invitados como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Francia y México. Una de las delegaciones más aplaudidas por el presidente fue la integrada por jóvenes beneficiados con el programa Beca 18. La pareja presidencial dialogó durante todo el evento, es más, se animó a cantar al llegar el turno del desfile del ejército peruano. Al público de los balcones y de los estrados no le importó el frío y no dejó de alentar el paso rayardo y las piruetas de las tropas. No importa el frío. No importa el frío porque estoy viendo a mi sobrina que está desfilando acá, somos de Huancayo. ¿Y a ti qué te ha gustado más? Los perritos. Los perritos también, sí. Sí, los perritos nomados, ¿cómo lo nombran los policías? Una de las notas anecdóticas la puso este can, quien desfiló junto al regimiento de los úsares de Junín. Al término del desfile, el presidente y la primera dama se dieron un baño de popularidad, pues caminaron por más de dos cuadras, saludaron al público para luego abordar el vehículo presidencial. ¡Vámonos! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.